La stevia, la planta dulce por excelencia, 30 veces superior al azúcar y sin embargo es muy bien tolerada por los diabéticos. Esta planta de origen paraguayo, denominada también hierba dulce o jahajé, hoja de miel, ya era utilizada por los guaranís que la usaban como medicina y recurso alimenticio desde épocas precolombinas. Hoy el principal productor es China, seguidas por países originarios de la misma, como Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina. Es una planta fácil de cultivar, también aquí en España y en Canarias, incluso en balcones. Sin embargo ha estado durante años prohibida en numerosos países, curiosamente parece ser por sus altísimas propiedades medicinales. Por ejemplo, el polvo de la stevia, aplicada en las hojas del huerto y del jardín, las hace crecer con más fuerza, estimulando la fotosíntesis de las plantas. Se considera que el abono con stevia mejora el enraizamiento de las mismas y previene de numerosas plagas. Es una planta antioxidante y se cree que por eso tiene ese poder tan importante. Y es que podríamos pensar que ¿cómo puede ser esta planta de sabor dulce buena para la diabetes? Pues porque contiene glucósidos como el estebiósido, así como otros como los dulcósidos o los rabonósidos. Hay numerosos estudios que parecen indicar que el estebiósido reduce la absorción de azúcar en el sistema gastrointestinal, los niveles de glucosa plasmática en la sangre y en la tensión arterial. De mismo modo, la stevia se ha podido comprobar que ejerce un efecto bactericida sobre los alimentos. Mas por si fuera poco todo esto, también la stevia baja la tensión sanguínea. Sirve para las alergias, la hepatitis o la perigarditis del corazón. La vamos a poder utilizar en dosis de un gramo diario. Dosis que fácilmente se pueden conseguir usándola como edulcorante habitual. Eso sí, nada tiene que ver la stevia como planta a lo que nos venden en los mercados como stevia, que seguramente no lleva nada de planta, sino simplemente otro dulce más. Por eso, vamos simplemente a conseguir una planta de stevia en un vivero, por ejemplo, y a partir de ahí podremos obtener nuevas plantas muy fácilmente de la planta original. Las hojas frescas y machacadas constituyen además, como antioxidantes potentes que son, una excelente mascarilla anti-envejecimiento. Por último, decir que como muchas cosas de este mundo en la época actual, lo que es bueno se convierte en malo, y lo que es malo se convierte en bueno. Por tanto, la stevia, que durante años ha estado prohibida y ha tenido grandes controversias en si era segura o no de utilizar, pues es una de las víctimas más de ese desprestigio de plantas que ya usaban los pueblos de la antigüedad como alimento y como medicina natural. Nada más amigos, esperamos que os haya gustado este nuevo vídeo y muy pronto haremos otro. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.